así quedó nuestro hermoso pollo picado mira que bien bonito y que bien cortado hemos sacado aproximadamente 12 piezas de pollo hola que tal todo hoy tenemos una receta sencilla y fácil de preparar como podemos picar un pollo cada quien tiene un estilo y cada quien tiene una manera de hacerlo así que este es mi estilo y esta es mi manera tu lo puedes hacer como a ti te guste así que vamos a la preparación de este video hola que tal todos hoy vamos a ver como podemos aprender a picar este pollo cada quien tiene un estilo diferente de como se puede picar el pollo yo tengo el mío usted tiene el suyo entonces veremos como podemos sacar varias piezas de este pollo así que espero que te quede aquí durante todo este video y así pueda aprender cómo podemos cortar un pollo este que tengo aquí tiene de 3 a 4 libras este pollo aquí en mi país república dominicana está carísimo esto ahora mismo es prácticamente oro así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es cortar siempre las alas primero mire que pieza más bonita como se ve la vamos a cortar siempre entera las alas mire de este tamaño vamos a agarrar nuestro pollo a golpearlo y hacerle un corte por el medio así por el medio vamos a reservar este a lo que picamos este este es el mulo y el mulo ancho por el regular a mí me gusta mucho el mulo ancho mire que delicia mire como se ve bien bonito y este es el mulo ancho y lo podemos dar a sí mismo entero este es la pechuga le vamos a quitar el exceso de grasa porque no queremos nada de esto porque hace daño siempre debemos comer saludable y esto lo ponemos aparte este es la pechuga podemos dar entera o sacarle este hueso de aquí y esto es la pechuga y esto es la pechuga muy bien mire la pechuga que es bien bonita podemos dejarla así mismo y la podemos hacer a la plancha queda bien saludable y este hueso lo vamos a dar a sí mismo entero para hacer sopa mire que bonito se ve vamos a cortar aquí es de pechugón y este hueso lo vamos a sacar para la sopa de hacer caldo este hueso lo podemos utilizar para hacer caldo de sopa a pechuga le vamos a levantar el exceso de grasa ese exceso de grasa no lo utilizamos eso lo botamos vamos a retirar qué bien bonito esto lo podemos partir en dos y este exceso de grasa lo retiramos entonces tenemos dos piezas el muro ancho y este que era la parte del pichero así quedó nuestro hermoso pollo picado mira que bien bonito y que bien cortado hemos sacado aproximadamente 12 piezas de pollo así que gracias por el vídeo y nos vemos una próxima